Música Hasta el Teatro Municipal de San Joaquín llegaron cientos de estudiantes de distintas comunas para dar comienzo a la quinta versión del Torneo Escolar de Debates en Ciencias y Tecnologías organizado por el Proyecto Asociativo Regional Par Explora de Conicid, Región Metropolitana Sur Oriente. El septamen vivió la primera de las seis jornadas de debates que reúne a estudiantes de octavo básico a cuarto medio y que busca fomentar el diálogo y la investigación en los más jóvenes. El objetivo es desarrollar a los estudiantes habilidades comunicativas y al mismo tiempo entregarles herramientas para que sean ciudadanos científicamente informados. Decidimos inaugurar el torneo acá porque San Joaquín ha sido un socio estratégico en el territorio para el desarrollo de distintas iniciativas que tenemos como proyecto. Realizado por la Universidad de Chile, los más de 160 escolares provenientes de comunas como La Granja, Puente Alto, Talagante y San Joaquín participan en este torneo formando 16 equipos, los cuales deben exponer frente a temas diversos como ecología, optogenética y migración. Sus opiniones, sus análisis son desde su edad, no son desde otro punto de vista y es súper importante también demostrar que los jóvenes están interesados en otras formas de aprendizaje, están interesados en la ciencia, están interesados en sus realidades cotidianas y ellos hacen propuestas de cómo bajar todos estos elementos a los medios sociales que a ellos les toca vivir. Más que nada de que los chicos aprendan, que entiendan de que no solamente es una pura mirada la que a ti te va a dar una solución, sino de que son distintas miradas, distintos puntos de vista y yo saco mi propia mirada a base de fuentes. Una instancia que los estudiantes valoran por la oportunidad que les entrega de fortalecer sus habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Desde siempre me ha gustado mucho la investigación, me parece muy interesante, los tópicos son realmente contingentes, entonces la verdad es que es bastante divertido poder discutir estos temas y también verlos, no solo participar sino también ver estas cosas como cultura general. Porque así aprendí a debatir para que no se haga tan difícil en el futuro. La verdad es que al ser humanista y me gusta todo el ámbito de encontrar el contra y al favor de las cosas, y por la carrera futura es verdad, como que es la integridad a lo que me gustaría hacerme adelante. Sin duda una instancia de gran valor educativo para la preparación de los estudiantes más jóvenes, quienes deberán enfrentarse en un futuro próximo a un mundo competitivo y lleno de desafíos. ¡Gracias!